Un poco de música, con una de las voces, te diría, excepcionales. Sí, taicua. La Gata Baril. Ah, estuvo con Neri, vamos a saludarlo primero. Queríamos presentarla nosotros, Neri. ¿Cómo estás? Es que es la gran voz del tango para mí en el mundo. Una de las grandes representantes, además, del tango, en Argentina, obviamente. Pero ha recorrido todo el mundo. O sea, es que yo me puse a hablar con la gata y digo, ¿qué lugares conociste? ¿Qué lugares te llevó el tango a recorrer? Y mirá, me empezó a nombrar todo el mundo. Y se viene un recital que va a estar dando próximamente. Nos va a contar eso y mucho más en esta charla. Mano a mano con la gata Varela. Adriana, la gata Varela. Se dio juego de remanches cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenido a tener un empresario. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Rosario? ¿Hace calor? Hace calorcito, estamos en primavera, por suerte. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Vos cómo la estás pasando? Y como puedo. Viste, un día bien, otro día más o menos, otro día. Pero bueno, como estoy trabajando en la TV pública a la noche, entonces nosotros grabamos miércoles y jueves, entonces tengo que estar sentada como cinco horas para grabar. Pues es un programa muy noble que mandan los artistas videos. O sea, los artistas emergentes. Y no importa, ¿no? Bienvenido. Los morlacos del otario, los tiros a la marchanta, como juega el gato Maula con el misero ratón. Y ahora preparando un streaming para cantarle a la gente, que viene bien en estos tiempos. Viste, la música siempre está buena. Totalmente. Yo estoy escuchando mucha música. Estoy mucho con YouTube también. Y estoy preparando un streaming con un pavo de trío, que es mi trío con el que yo viajo por todos lados, por todo el mundo. Y somos como familia, hace 20 años. Claro. Claro. Entonces, vamos a hacer un show grosso, te digo, felizmente. Pero con mucha polenta para que pueda, digamos, atravesar el tema de la tele o del celular o del vidrio o de lo que sea, ¿no? Para, digamos, hacernos sentir más cerca mío y yo más cerca de él. Porque cuando yo estoy en un escenario, ¿sabés? Yo hago cantar a la gente. Claro. Y además, yo establezco como una relación muy simétrica con el disco. Así que haremos lo posible porque esa energía fluya de esa manera. ¿Entendés? Yo voy a pedir que cante en un momento también. Y cómo no. Es súper. ¿Cómo es llevar el tango por el mundo, no? Vos que has viajado y eso lindo, ¿no? De poder mostrar lo nuestro y que sea tan bien recibido como en el caso que te ha pasado a vos muchas veces. Sí, me pasa mucho que yo tengo un público cautivo, pero va aumentando. Porque, por ejemplo, yo empecé a viajar hace mucho, pero de repente fui la única de América del Norte para abajo que hice el Museo de Barcelona, que es idílico. Bueno, España toda. Italia hice también. Y Austria, con que te viene, que me encantó. Y es rarísimo porque vos ves al dueño del lugar que está llorando y es bien eso. O sea, vos chico, ¿qué es esto? Lo mismo me pasó en Londres con mucha pendejada que me fue a ver el Barbican Center. Bueno, en fin, Latinoamérica toda. O sea, Colombia es la más grosa. Colombia tengo público universitario que además cantan al 40, por ejemplo, y hacen pogo. Es muy fuerte. Y cantaste mucho, mucho tiempo con Cacho, que se está por cumplir un año, ¿no? Su desaparición física. Me imagino. Son momentos también de... Bueno, vos viviste mucho tiempo, sos la gata por Cacho. ¿Cómo lo recordás, no? En este momento, me gusta saber eso, ¿no? Porque eran tantos los momentos que ustedes compartían. Mucho, mucho, yo le hice... Bueno, le hice la gamba mucho porque yo quería que yo fuera a todos lados con él. Y a mí me encantaba, me divertía mucho. Pero vos sabés que va a ser un año y te juro que a mí no me cae la ficha de que no está. ¿Será que yo no estoy tanto, claro, tanto con él y estoy tanto con su señora, Marina, que es como una hermana, que a mí no me cae la ficha de que Cacho no está? Creo que le pasa a muchos eso. ¿Viste? 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 Yo también escribo y canto sin libros y sin escuela despacito, poco a poco como la gata, Vanessa. Yo los veía como hasta muy actorales arriba del escenario. Era como... Claro, claro, claro. La verdad es que era todo el costaño. Claro. Era todo el costaño. Pasaba eso como... Mirá el acting que hacen, pero no, no era. Era todo pasado porque pasaba. Todo, todo así. Por eso nos sentábamos, Diego, esto, ¿viste? Claro. Así que bueno. Qué divertido. La verdad que sí, se va a extrañar. Se extraña, se extraña mucho. Malena canta el tango Como ninguna. Adriana, es un placer disfrutarte en este streaming que la gente de Rosario también te puede disfrutar y todo el mundo que estén ahí. Amo, amo Rosario, amo Rosario. Vos sabés que el círculo para mí siempre fue el lugar de... Bueno, hasta imité a Pedro Aznar a cantar tango. Se recuerdo que Pedro se compró un traje maravilloso para estar en ese círculo maravilloso que ustedes tienen. y bueno, el 17 de octubre un beso enorme. Gracias, mi amor. Nos vemos. Chao. Canta, canta, canta con arena Tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco abandono Que hermoso show, no? Qué hermoso era lo que hacían junto con Cacho Castaña Adriana Varela, la gata que también tuvo su minuto para recordar a su eterno amigo Cacho Castaña que se está por cumplir un año de su desaparición física y lo contábamos Bueno, la voz del tango con más reconocimiento internacional una de las voces más encantadoras del tango sin lugar a dudas Adriana Varela que va a estar el 17 de octubre vía streaming con un power show que va a estar dando para realmente disfrutarlo. Y eso tienen las grandes artistas que aunque no te gusta a vos el género musical cantan también que te termina gustando, no? Te atrapa Claro, puede no gustarte el tango pero la gata varela te gusta, viste? Claro, es verdad bueno, me contaba ahí lo de Colombia, no? El suceso en Colombia de la gente joven y esto es lo que también le empezó a replicar en diferentes partes del mundo, no? Y está buenísimo que pase eso porque el tango no es de una sola generación tiene que abarcar a todos y está bueno Adriana es esas minas que hace abarcar a todas las generaciones está buenísimo va a ser unos shows increíbles la verdad es buenísimo Yo me quedo con la frase de que el tango me está esperando el tango a mí me está esperando todavía no logro no logro entrar quiero, lo miro con cariño pero no logro esto era hermoso lo de recién, no? pero digo al margen de eso el género, viste? todavía me está esperando imagino porque hasta ahora no me atrajo Ya te va, ya te va a encontrar Ya, ya, ya va a venir Ya va a llegar Te invito al 17 de octubre y Adriana va a saber que te convence Dale, está buena Gracias Nery Un beso grande buen mediodía Abrazo